Bueno, Peña Zafiro, aquí de visita en Bilbao, ¿cómo estamos afrontando los minutos previos al partido? ¿Con ilusión o con miedo? Bueno, con un poco de todo. Venimos a ver qué podemos hacer, sabemos que la cosa está difícil, un campo difícil porque los jugadores apretan y la ficción apreta, pero bueno, venimos con ilusión, también entrenador y seguramente buscando cosas nuevas. Motivados, ¿no? Por lo menos, bueno, es un viaje cercano, la mareona, primera mareona que va a vivir el nuevo entrenador, con la ilusión que no nos la quiten, ¿no? Luego veremos lo que pasa. Sí, 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 ya sabéis, somos una afición que siempre lo pasamos mal, pero siempre estamos ahí, entonces bueno, venimos a pasar bien de una forma agradable y luego a ver si sale algo interesante. ¿Cuántos venís de la Peña Zafiro? Pues nosotros somos 20 y pico, hemos venido más o menos la mitad y luego hemos venido con otras peñas en el mismo autobús. Bueno, o sea, que uniéndose para rentabilizar costes, ¿no? Que siempre está bien y es importante. Haciendo piña. Bueno, ¿qué os parece el nuevo entrenador? Bueno, tenemos ilusión, el primer partido que dirigió, bueno, venimos con cambios y con buenas cosas, mejoramos algo en defensa y bueno, esperamos que continúe la cosa bien. Bueno, pues a disfrutar de Bilbao, esperemos hablar al término del partido también contentos y con la ilusión de no haber perdido, por lo menos. A ver si tenemos suerte. Buen viaje, gracias. ¡Vamos, Sporting! ¡Vamos, Sporting!